Bueno, vamos a hablarles de otro de los temas bien importantes en lo que es el secreto de un barbero, cómo aumentar tu clientela. Vamos a hablar de lo que es el servicio al cliente. ¿Ok? El servicio al cliente prácticamente además de tú cortar bien el cabello, debes brindar un servicio de excelencia al cliente para poder cautivar ese cliente y que se quede con nosotros. ¿Ok? Es muy importante no solamente saber recortar, sino saber brindar ese buen servicio. Y para eso hay que hacer diferentes cosas. Estoy hablando en cuanto a mi experiencia como barbero durante estos seis años y medio que me ha funcionado en servicio al cliente para captar esos clientes y atraer clientes nuevos, que es lo que queremos retener y hacer cliente la nueva. Bien, para mí me ha funcionado muy bien el trabajar por cita. ¿Ok? Hay muchas personas que las citas no les gusta porque si la persona no le llega pierden el espacio o porque simplemente no tienen un orden de cómo trabajar. Trabajar por cita es una ventaja muy grande debido a que el cliente no tiene que esperar por recortarse. El cliente separa el espacio, el día y la hora que necesita y ese cliente viene, llega a esa hora, se recorta y se va. Así sucesivamente puede ir haciendo un listado y con un horario organizado para poder atender esos clientes sin tener que esperar. Otro de los beneficios es que tú te organizas como barbero, sabes a qué hora entras, a qué hora te vas, cuántos clientes tienes en el día. También, otra de las ventajas de la cita es el poder trabajar con menos presión. Siempre tienes una presión por el buscar ser puntual con tu cita, pero es menos presión que tener varias personas esperando por ti, mirando lo que haces, ajorándote con la vista y de esa manera tú le vas a separar el espacio o el tiempo necesario que tú requieres para hacer ese corte a ese cliente o a ese servicio. Ejemplo, yo sé que un corte yo lo puedo hacer en media hora, un corte solamente. Pues yo tengo esa media hora para darle los detalles necesarios para que ese corte salga bien pulido. Si es corte y barba, que a uno se tarda más tiempo, pues yo le separo una hora. Pues ahí yo tengo el tiempo suficiente para yo dedicarle a esa barba, hacerle bien sus detalles, al igual que al corte. También, cuando es un cliente nuevo, le vas a explicar, ok, trabajo por cita, si tienes los espacios disponibles que tienes, si no, pues este es mi horario, me puedes llamar, este es mi número, le brinda una tarjeta de presentación. Y ese cliente nuevo, yo siempre separo una hora, porque tú no sabes si va a venir con barba, tú no sabes los remolinos que tiene, las imperfecciones que tiene el cráneo. Y entonces tú tienes que, ese primer corte es un corte de estudio para tú familiarizarte con ese cliente nuevo. Esas son las ventajas que te da lo que es la cita, debido a que si llega un cliente nuevo y tú tienes el día lleno, ¿verdad? Muchas personas esperando ahí, trabajas por orden de llegada, no le vas a dar el mismo servicio que si le separas una hora, vas a trabajar apurado, porque tienes esas personas ahí esperando y siguen acumulándose más. Tiempos como Navidades, Navidades, por lo menos aquí en Puerto Rico, es el tiempo más fuerte para nosotros los barberos, y trabajar por cita te ayuda mucho, porque es como cualquier otro día lleno. No estás con esos oros de que la barbería se llenó, no sabes a qué hora vas a salir, tú puedes escoger personas hasta la hora que tú quieres salir, y de esa manera trabajas organizado y nadie se molesta porque no tienes que esperar. Lo que tienes que simplemente hacer es crear un sistema en el cual tú le vas a recordar la cita al cliente y hacerle entender al cliente que esos tiempos que tú estás separando para él, que no se puede perder. Podría también utilizar un sistema de lo que es, si el cliente no llega, se le cobra un recargo por no asistir a su cita, debido a que es tiempo que tú perdiste, que se pudo haber atendido otra persona. Bien, también podemos hablar de lo que es ofrecer diferentes estilos. Me ha llegado muchas personas a mi barbería diciendo, yo quiero que tú me hagas algo diferente. Donde yo iba antes, llevo muchos años y nunca me ofrecieron hacerme nada distinto, qué está en moda, qué me puedes recomendar. Por eso es muy importante ofrecerle a las personas o si tú ves en algún momento que dicen, oye, ¿qué tú crees? Este estilo me quedaría bien. Tu deber como barbero y estilista es decirle, mira, vamos a intentarlo o cualquier foto de algún corte que veas, me la trae y te la hacemos. Tenemos que tener ese cuidado. Esos son parte del servicio al cliente. Bien, ofrecer distintos servicios adicionales al corte. Como por ejemplo, afeitada. Hay muchos barberos que yo he visto que te hacen un recorte bien bonito, te arreglan la barba bien chévere, pero te dejan el cuello con todos esos pelos ahí sin afeitar. No creo que de mucho trabajo y adicional se puede cobrar también el tú hacer un trabajo completo. Afeitas bien el cuello y así la persona no tiene que llegar a la casa a terminarse de afeitar. Otros servicios como lo que es el tutorial que hice de afeite con vapor y ozono, que lo pueden buscar. Es otro servicio adicional, el cual la persona no se lo puede hacer en la casa. Es una fuente de ingreso adicional hacia ti y es una forma de retener al cliente debido a que es un servicio más exclusivo y es adicional, quizá en otro lado no se lo ofrecen. Otro tipo de servicio sería, que hay muchos barberos, yo no los utilizo, pero estoy dispuesto a hacerlo si algún cliente me lo pide, que es lo de utilizar tintes para las barbas y cerquillos. Que hay muchas marcas de ellos, no vamos a entrar en eso ahora, pero también eso sería un servicio adicional. También se está utilizando mucho lo que son los prefaciales o faciales de barberos, que también es otro servicio adicional que se puede ofrecer en la barbería. También para estas personas mayores que les gusta pintarse las canas, les puedes ofrecer tinte de cabello, ya que el hombre por lo general no se atreve a entrar a un salón de belleza para pintarse el cabello, porque se abochornan o no se sienten cómodos. Eso sería otro servicio adicional que les puedes ofrecer. Y así sucesivamente, puedes buscar distintas formas de añadirle valor a tu corte y añadirle servicio, el cual te hará más clientes y te retendrá los que tienes. Podemos hablar de lo que es cortesía. Es muy importante ser cortes. Nuestro trabajo no es nada fácil porque estamos brindándole un servicio a las personas. Hay personas que son bien difíciles de tratar, como hay otras personas que son excelentes y bien fáciles de manejar. Día a día bregamos con ambas situaciones. Debemos tener mucha paciencia para poder ser cortes con nuestro cliente, aún en casos en los cuales ellos no lo son con nosotros. Bien. En mi parte he tenido algunos casos en el pasado, los cuales definitivamente no se podía dejar pasar por alto la situación que habían hecho ciertos clientes. Pero hay detallitos que sí, uno puede dejar pasar y le busca la vuelta o simplemente le explicas por qué se puede o no se puede hacer cierta cosa. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. No vamos a entrar en detalle en eso, pero la cortesía es muy importante. Sí, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un simple saludo. ¿Cómo está la familia? Mantener esa cortesía es bien importante en lo que es servicio al cliente. Bien. Vamos a volver al tema de la cita. Recordarle su cita. Eso es servicio al cliente. Hoy en día, todos trabajamos bien atareados. Lo más valioso es el tiempo. Las personas andan haciendo muchas cosas a la vez y se les puede olvidar la cita. Yo tengo un sistema. Yo utilizo, ahí lo que viene es, otro tema también que tengo servicio al cliente, yo utilizo la plataforma de WhatsApp. La plataforma de WhatsApp es bien útil, no es solo para echar chiste y enviarse memes, ¿verdad? Si la utilizas para tu negocio, le vas a sacar mucho provecho. Yo utilizo WhatsApp, hago lo que se llama un broadcast, ¿ok? Para los que lo tengan en inglés, en español, en realidad no sé cómo se dice, pero prácticamente les voy a enseñar en el celular cómo se hace para que ustedes tengan una idea de cómo es. Aquí estamos en lo que es WhatsApp. Vamos a hundir las opciones. Y es la segunda opción que dice New Broadcast o Nuevo Anuncio, si no me equivoco, en español. Y te va a aparecer el listado de tus clientes y contactos, ¿verdad? Vas a escoger los números de tus clientes. Vamos a escoger aquí ciertas personas. ¿Verdad? Entonces, vas a darle al checkmark verde. Ahí, como podemos observar, dice 5 recipientes. Le vas a dar a las opciones nuevamente. Le vas a dar a la primera opción que dice Info. Ahí te va a aparecer las personas que tú tienes. Aquí, tú puedes añadir más personas y también, ejemplo, si quieres remover a alguien que ya no es cliente tuyo o no te interesa que le lleguen los mensajes semanales de turnos o los anuncios importantes que tengas que hacerle llegar a tus clientes, le vas a dar Remover. Te dice que si lo quieres remover. Sí. Ok. También, aquí, lo que yo hice fue que le puedes poner un nombre. Te deja utilizar emojis y todo. Ok. Y le puedes poner un nombre. Y de esa manera es que haces lo que es un Broadcast. ¿Verdad? Ok. Ya sabes cómo añadir personas, cómo crearlos, cómo remover personas, cómo cambiarle el nombre. En mi caso, pues, yo tengo lo que es mi propio, que lo voy a buscar por aquí. Jesús Hairstyles Clients. ¿Verdad? Este es el formato que yo utilizo. Le puedo enviar mensajes de voz, le puedo enviar mensajes, le puedo enviar fotos, lo que tú quieras. Igual que cualquier otro formato de WhatsApp. Ahora mismo, como pueden ver, yo le envié los turnos que yo tenía disponibles esta semana. De jueves en adelante, que son los días que más flujo de clientes tengo. Como pueden observar, lo que aparece es un solo checkmark y le llega de esta manera a las personas. Voy a buscar aquí. le llega con el signo con el signo de lo que es broadcast. Y esa persona me contesta y llega privado. No llega a lo que es un grupo. Y así mismo, le sigue llegando a las personas. ¿Verdad? Y esas personas me contestan en su conversación aparte. no es lo mismo que un grupo como por ejemplo este, que es un grupo y ahí todo el mundo ve lo que tú escribes. Así que esa es la forma de cómo utilizar lo que es el sistema de broadcast. Ya como pudieron observar, de esta forma es que hacemos lo que es el broadcast. Lo utilizo para cualquier acontecimiento que ejemplo me voy a ir de vacaciones o se fue a la luz, cualquier cosa yo utilizo eso. Y también utilizo Whatsapp entonces para el día antes de su cita en la noche que ya es la persona lo más probable está en su casa, le recuerdo su cita del día próximo. De esa manera es bien difícil que a la persona se le olvide y créanme que funciona porque a mí me ha funcionado por muchos años. Así que prácticamente eso es lo que cubre el tema de servicio al cliente diría yo el segundo tema más importante de esta serie debido a que sin un buen servicio al cliente como dije en el principio no atraerás un nuevo público ni retendrás el que ya tienes. Así que espero que estos videos sean de su agrado que esta serie le esté gustando ¿verdad? Porque la hice con mucho sacrificio bien organizada dándole punto a punto lo que me ha funcionado a mí durante estos años para aumentar mi clientela y retener la que ya tenía aún cuando me he mudado de una barbería de un pueblo hacia otro. Así que bien importante nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo dale like a mi fanpage en Facebook sígueme en Instagram ambos como Jesús Herstal suscríbete a mi canal dale a la campanita de las notificaciones dale like a este video compártelo con tus amistades y será hasta la próxima en otro video más de Jesús Herstal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!